Jóvenes les vienten a sus familiares por una divertida broma. Yo quiero una beca en inglés progresivo. Yo vivo con mi abuelita. Mi abuelita está ciega. Mi abuelita está... ¡No, estoy llorando! Oye, pero yo no soy ciega. ¡No! Pero actúa, abuela, actúa. Fingen que están grabándose para una entrevista importante y dicen de todo para quedar bien. Estas personas fueron víctimas de un gracioso tren de TikTok. Hola, facultad. Esta es mi inscripción para la beca de la universidad. Si no me va bien, me pegan al culo. Tengo acá a mi abuelita y a mi hermano menor. Mi abuelita tiene 104 años. Sus jóvenes familiares los convencen de grabar un video juntos, en el cual supuestamente piden ayuda económica, ya sea para una importante beca de la universidad. Para solicitar una beca de bajos recursos, porque mi papá es mudo. ¿Verdad, papá? O para conseguir el trabajo de sus sueños. Conmigo se encuentra mi padre, José Francisco Gutamante, que él va a dar fe y legalidad de toda la información que yo les voy a proporcionar. Bueno, pues un día normal para mí empieza a las 4 de la mañana. Yo me levanto y le hago desayuno a mis padres. Pero las reacciones de los papás, abuelos y hermanos son tan auténticas e inesperadas que seguramente te sacarán más de una sonrisa. Trabajo en un supermercado, vivo con mi madre. Ella tiene 60 años. Es sorda y muda, ¿verdad, mamá? Sí. Hay señores que regañan a sus hijas por decir mentiras en las supuestas entrevistas. No digas mentiras, no digas mentiras. Si es una cosa legal, no digas mentiras. ¡Apá! No digas mentiras. No te levantas a las 4 de la mañana y tampoco me haces desayuno. No, no he probado un desayuno yo tuyo. No, no, no empieces con mentiras, no empieces con mentiras. ¡Apá, tú quédate callado nomás que sí, que sí! No, no, ¿cómo que sí? ¿Por qué voy a decir que sí a las mentiras, pues? No, no está bien. Otros, sobre todo los abuelitos, les siguen el juego y hasta se inventan grandes historias para ganar los apoyos económicos. Están pasando una situación bastante difícil porque... ¿Cómo está la situación ahora? Y mi marido que cobra miseria, nosotros no podemos, somos muy humildes. También están los que entran en el papel y cuidan cada detalle para que su actuación sea más creíble. Eh, Pol... Espera. Esperamos los pobres, pero los historias mejor, ¿no? Todo sea por apoyar a sus jóvenes familiares. Mi papá es sordo. En tu... Los papás y abuelitos hacen grandes esfuerzos por aguantar la risa en ese momento, presuntamente serio, pero sueltan carcajadas cuando escuchan los inventos que cuentan los jóvenes. Mi abuelita también la mano esta, mira, si la muevo. Y no. Aún así, los familiares mantienen la mejor actitud y hacen hasta lo imposible por seguir con el video. Y sin dudar hacen caso a las instrucciones que les dan los jóvenes. Cuando va a comer o algo es que me pone triste, perdón. Cuando va a comer o algo es por código. Te digo, comida. En TikTok, las personas están fascinadas con este Vital Trend, pues les da mucha risa ver cómo los señores se comprometen con el objetivo. Trae problemas secundarios, como a veces habla solo. Y habla solo para que se la crean. Además, los internautas aplauden la disposición de los familiares para ayudar a los jóvenes. Y piensan que aunque se trata de una broma, al final serán tiernos recuerdos que se mantendrán en video para siempre. Y tú, ¿ya habías visto este divertido trend de TikTok? ¿Le harías esta broma a algún familiar o ya fuiste víctima del reto? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con una carita llorando de risa para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.